Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNC Noticias. Saludamos a nuestros clientes en Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación, conozcamos los acontecimientos más destacados para hoy viernes 19 de junio. Se queda y ley seca durante este fin de semana con puente festivo en el departamento de Risaralda. Aglomeraciones que podrían poner en riesgo la salud de los colombianos fueron las que se presentaron en Colombia durante este primer día sin IVA. Departamento de Risaralda cede terreno en la lucha contra el COVID-19. A la cárcel fue enviado un hombre señalado de abusar de su hijastra en Apía, Risaralda. Indagatoria abrió la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a la empresa de aguas de Manizales. Desde el Instituto de Movilidad de Pereira invitan a todos los conductores para que tengan en cuenta las señales viales para evitar accidentes durante este puente festivo. Este domingo 21 de junio se conmemora el Día del Padre, una fecha para recordar el esfuerzo, el amor y la dedicación de los padres en la formación y crianza de los hijos. A continuación no se pierdan los beneficios a los que podrían acceder con el pago de comparendos en Pereira. Durante este puente festivo se decretó toque de queda y ley seca en Risaralda. Este toque de queda se regirá desde las 6 de la tarde de este sábado, domingo, lunes, hasta las 5 de la mañana de este martes 23 de junio. Toque de queda y ley seca durante este fin de semana fue decretado para los 14 municipios del departamento de Risaralda ante las cifras que se están presentando por el COVID-19, además por las aglomeraciones por el Día Sin IVA. En el caso de la ley seca empezará a regir a partir de las 6 de la tarde de hoy viernes 19 de junio hasta el martes 23 de junio a las 5 de la mañana. Con respecto al toque de queda quedó establecido de esta manera a partir de las 12 de la madrugada de hoy viernes hasta las 5 de la mañana del sábado y así continuará desde las 6 de la tarde de cada día hasta las 5 de la mañana del día siguiente, culminando el día martes 23 de junio a las 5 de la mañana. Desde el departamento de policía de Risaralda hacen un llamado a las personas para que se queden en casa y que si van a salir sea estrictamente lo necesario. Además hablaron de los dispositivos que tendrán durante este fin de semana con el fin de hacer cumplir estas medidas decretadas para este puente festivo. Por favor, seamos muy responsables con nuestra salud. No es tiempo de fiestas, no es tiempo de salir a hacer paseos. No vamos a permitir que lleguen a nuestros municipios personas a hacer allí fiestas o reuniones. Nuestra policía de carretera va a estar en las vías primarias, secundarias y terciarias constantemente generando controles. Si no es necesario, ni está dentro de las sesiones, no vaya, porque va a ser objeto de una sanción a través de los comparendos que va a hacer la policía de carreteras o los puestos de control que tenemos en las cabeceras municipales. Por favor, seamos responsables con los actos. Además, en las carreteras del departamento también se desarrollarán dispositivos de control para evitar que se incumplan las medidas sanitarias. Este fin de semana duplicamos los puestos de control. Entendemos que es una fecha realmente importante para todos y más para los que somos padres, pero aquí es más importante cuidar la salud de nuestros conciudadanos. Hoy tuvimos un consejo de seguridad donde se pudo establecer la gran preocupación por el alto contagio en el departamento y se tomaron unas medidas preventivas administrativas de las cuales se van a aplicar en todo el departamento a la movilidad, al libre tránsito e igualmente a la venta y consumo de licores. El departamento de policía Rizaralda junto con el área metropolitana cuentan alrededor de 3.200 hombres que van a estar las 24 horas, por supuesto en diferentes turnos, pero vamos a estar disponibles y atentos a atender los requerimientos del ciudadano, pero más que eso, haciendo cumplir la normatividad que el gobierno nacional, el gobierno departamental y local ha establecido para estas fechas. El primer día sin IVA en Colombia generó polémica y aglomeraciones de cientos de personas en las principales cadenas de mercados del país, una estrategia comercial que podría poner en riesgo la salud de los colombianos. Hoy en Colombia fue el primer día sin IVA y cientos de personas, en el caso de Pereira, madrugaron para ir a supermercados y almacenes de cadena para comprar artículos de tecnología, juguetería, elementos deportivos y vestuario. Filas interminables es el panorama que deja hasta 19 de junio, pero hay una clara preocupación, pues en plena pandemia a muchos se les olvidó el distanciamiento social. Es un claro retroceso en lo que se ha logrado en esos meses de cuarentena, pues ahora la preocupación es que estas aglomeraciones puedan contribuir a un aumento en los casos positivos de COVID en la ciudad de Pereira. Este viernes muchos salieron a las calles a comprar sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que se deben tener para cuidar su propia salud y el de sus familias, teniendo claro el alto número de casos de COVID registrados en la ciudad y en el país. Otra de las estrategias era la compra de productos a través del internet, pero las plataformas colapsaron durante todo el día y convirtió la compra en toda una odisea para quienes querían adquirir algún producto en este día sin IVA, incluso paradójicamente teniendo que hacer las denominadas filas virtuales para poder acceder a las plataformas. En algunas ocasiones el producto que buscaban ya estaba agotado o simplemente no les dejaba añadirlo al carro. En algunas ciudades como Bogotá y Cali tuvieron que cerrar los establecimientos debido a las aglomeraciones que se presentaron. El panorama nacional de la jornada de descuentos deja una gran preocupación, mientras las cifras de contagios y muertes por COVID-19 sigue en aumento. Fue suspendido de manera parcial el servicio de urgencias del Hospital San Jorge de Pereira, tras confirmarse el brote de coronavirus en el personal médico del centro asistencial. Este jueves 18 de junio, Rizaralda tuvo un alto número de contagios de COVID-19. Desde horas de la mañana ya se sabía que eran 58 los contagiados, de los cuales 13 hacían parte del personal médico y de estos, 10 eran del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, centro médico que depende directamente de la gobernación del departamento de Rizaralda. ¿Qué está pasando internamente en el hospital para que estos casos se presenten? Desde la misma gobernación han inculcado que se toman en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, pero con ese resultado ponen evidencia que al parecer en el hospital están flojos estos mecanismos. Otras preocupaciones que dejan son las medidas que tomaron para evitar la propagación, mientras que los casos salieron en la mañana. Cerca de las 7 y 30 de la noche anunciaron cuáles iban a ser las medidas que se tomarían al interior del hospital. Estamos en la determinación si se adquirieron comunitariamente el virus o si se trata de una infección asociada a la atención de servicios de salud. Hemos tomado dos decisiones muy contundentes, medidas sanitarias que son necesarias para garantizar la vida y la salud de los rizaraldenses. La primera es la suspensión temporal preventiva de la capacidad instalada del servicio quirúrgico, dejando solo dos quirófanos funcionando por el momento, previa desinfección terminal y certificada para la atención de la ruta materno-perinatal y de las urgencias vitales que lleguen. El resto serán suspendidos temporalmente mientras se realiza la desinfección y el reemplazo del personal. Y la segunda medida es la suspensión parcial temporal del servicio de urgencias, activando el plan de emergencia hospitalario, dejando la ruta COVID para pacientes con sospecha de COVID y síntomas respiratorios, pero habilitando parcialmente la ruta alterna del plan hospitalario para la atención de urgencias modulada solo a lo vital. Mientras el gobernador pide acudir los protocolos de bioseguridad, él mismo los incumplía, como en el anuncio que hizo de los casos desde el municipio de Huática, donde lo hizo sin tapabocas y sin tener la distancia mínima con las personas que lo acompañaban. Siendo él la máxima autoridad del departamento, debería dar ejemplo en el uso de este elemento tan importante y de uso obligatorio para estar en zonas públicas. En otros hechos, fue enviado a la cárcel un hombre señalado de abusar de su hijastra en Apía, Rizaralda. Por otra parte, en Dos Quebradas fue capturado un hombre quien se movilizaba en una motocicleta que había sido reportada como hurtada. Balance judicial en CNS Noticias. A la cárcel fue enviado un hombre quien presuntamente abusaba de su hijastra en el municipio de Apía, Rizaralda. Este hombre señalado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La menor, quien actualmente tiene 7 años, al parecer fue accedida en varias ocasiones por el hoy procesado de 26 años, quien era el compañero sentimental de su progenitora. Según información de la Fiscalía, los abusos se habrían presentado durante los últimos dos años en Apía y fue solamente hasta que la mamá de la menor rompió su relación con el posible abusador que la niña se atrevió a contar lo que sucedía. En otros hechos, la Policía Metropolitana de Pereira, en el sector del intercambiador Guadalupe Zapata de Pereira, capturaron a un hombre quien se movilizaba en una motocicleta, la cual había sido hurtada en horas de la mañana en el municipio de Dos Quebradas. Además, capturaron a un hombre de 46 años por orden judicial, quien era solicitado por el delito de tráfico, fabricación o porte de drogas. Asimismo, en el sector conocido como el Puente de las Iguanas, ubicada en el sector de Barrio Gama, fue capturado un hombre de 40 años, quien minutos antes había hurtado a una cadena de oro, propiedad de una persona de 55 años. Gracias. 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 Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tango. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Soy Fernando José Dapena Montenegro, gerente de Serviciudad. Ante la emergencia que vivimos por el COVID-19 y siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República y de nuestro alcalde Diego Ramos, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que se queden en casa y utilicen los medios digitales para poder interactuar con la empresa. En nuestra página web encuentras el chat virtual para que te comuniques con la empresa en tiempo real. Segundo, tienes la opción del pago de tu factura a través del PSE. Tercero, puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos a través de la página para que nosotros las atendamos de forma inmediata. Quiero recordarles que tenemos 180 puntos de apostar habilitados para esas personas que no pueden utilizar las plataformas digitales. También he dado la instrucción de que no habrá suspensiones programadas en nuestras redes de acueducto para poder tener acceso al agua. Y por último, desde ayer estamos haciendo todas las reconexiones a esos usuarios que tenían suspendido el servicio para que puedan usar el agua para evitar la propagación del virus. También quiero recordarles que tenemos habilitada nuestra línea única de atención al cliente. Siempre será contestada. Es un call center y allí nos puedes manifestar tus peticiones, quejas y reclamos e inquietudes que nos ayuden a prestar un mejor servicio. Prevenir es responsabilidad de todos. Servicidad es empresa de todos. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2021. Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios arroba pereira.gov.co Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Es importante que hoy tomes la decisión más sabia de tu vida. Buscar la ayuda y la orientación no es un acto de soberbia, es un acto de humildad. Dios te está llamando para sanarte de esa enfermedad. Si tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, si tienes problemas en la parte sentimental, laboral, espiritual, hoy Dios quiere bendecirte a través de una consulta personal con Descubriéndolo Paranormal. Llama ahora mismo y con tu nombre y tu fecha de nacimiento recibe completamente gratis una asesoría espiritual completa y detallada en donde sabrás a través de tu nombre y tu fecha de nacimiento que está sucediendo con tu vida, por qué no te rinde el dinero y la raíz de tus problemas. Llama ahora mismo y como si fuera poco recibe completamente gratis en consulta personal la Cruz de Galilea, el diagnóstico a través del detector espiritual de órganos y lo que es la desintoxicación iónica. Mucha atención, son tres bendiciones en una sola. Dios los bendiga y recuerden, paz amor y buena vibra. Es en serio, cuide su vida y la mía. Permanezca en casa, allí está a salvo. Al salir, use siempre el tapabocas. Monitoree permanentemente sus síntomas. Mantenga mínimo dos metros de distancia entre personas. Y lávese las manos por 20 segundos cada tres horas. La superintendencia de servicios públicos domiciliarios abrió investigación hacia 19 empresas públicas del país, entre ellas la entidad de Aguas de Manizales. Aguas de Manizales hace parte de las 19 empresas de energía, acueducto y alcantarillado del país en las que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios empezó abriguaciones preliminares. Con esto, lo que pretenden es establecer si se presentan irregularidades en la medición del consumo y facturación de los servicios durante la cuarentena del COVID-19. Según el gerente de Aguas Manizales, están tranquilos ante esa indegatoria porque la empresa no ha suspendido la lectura de medidores durante la pandemia. Queremos informar que el pasado martes 16 de junio la superintendencia de servicios públicos domiciliarios abrió una investigación preliminar a Aguas de Manizales y a otras empresas de servicios públicos del país por cobro del servicio por promedio. Nosotros estamos tranquilos teniendo en cuenta que Aguas de Manizales no ha suspendido la lectura de medidores. Nuestro personal ha tomado todas las medidas de bioseguridad y es así como hemos cobrado los consumos reales. En los próximos días daremos las respectivas respuestas con los soportes que den tranquilidad a la superintendencia frente a las acciones realizadas por la empresa. Esta investigación que adelantan desde las superintendencias para determinar si hubo o no incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios en relación con la obligación de facturar la prestación del servicio con base en la medición real del consumo y no por promedio. Hora de conocer el estado del clima según reportes de la IDEAM para este sábado 20 de junio. Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy. breve recorrido de los acontecimientos más destacados en Caldas y Quindío, en nuestro bloque informativo regional y nacional. 7 personas fueron capturadas tras ser sorprendidas en flagrancia afectando 3.000 metros cuadrados de guadua y varias especies de árboles en el suelo de protección de la vereda El Congal del municipio de Circasia en el norte del departamento del Quindío. Según la información, una llamada del ciudadano alertó a las autoridades de policía y la Corporación Autónoma Regional del Quindío sobre el daño que causaban en el área forestal protectora de la quebrada Las Yeguas en la localidad. Personal técnico de la Autoridad Ambiental evaluó el daño a los recursos naturales, arrasaron por completo con el guadua y talaron árboles de diferentes especies forestales. En el operativo fueron incautados 60 piezas de guadua de 5 metros. Los capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento de los recursos naturales. En lo corrido del año, 10 personas han sido enviadas a la cárcel por atentrar contra el patrimonio ambiental de los quindianos. José Manuel Orozco Cortés, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, destacó el apoyo de la policía a través del Grupo de Carabineros y Protección Ecológica para evitar que se siga presentando daño a los recursos naturales en la región. Se registra el primer caso de COVID-19 en la cárcel Doña Juana de La Durada Caldas. Así lo confirmó el secretario de Salud Municipal, Andrés Acosta Díaz, quien manifestó que se trata de un interno que se encuentra estable y quien le detectaron la enfermedad a través de una búsqueda activa. El funcionario indicó que ya se están adelantando los trabajos para identificar el cerco epidemiológico y hacer toma de muestras respectivas en el centro carcelario. El llamado es a la calma, el llamado es al respeto por el INPE, el respeto por el centro carcelario. Yo confío en dicha institución y en sus protocolos de aislamiento, expresó Díaz. También entregó un mensaje de tranquilidad a las familiares de los internos. Afirmó que se está haciendo un proceso importante con profesionales de la salud, entre los que se encuentran psicólogos, para tratar la actual situación. La Fiscalía de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación, obtuvo material probatorio cuyos resultados permiten el esclarecimiento de crímenes y agresiones contra defensores de derechos humanos y personas en procesos de reincorporación en el país. Un juzgado de Antioquia impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario contra dos hombres que pertenecían a la organización criminal responsable del asesinato del reincorporado Rubén Darío Giraldo Montoya, ocurrido en julio de 2019, en Campamento, Antioquia. Los procesados son Oswaldo Manuel Agudelo, alias Guaricho, presunto jefe de las milicias de la estructura residual del Frente 36 de las desmovilizadas FARC, y Javier Humberto Rego, alias Cantina, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado y extorsión. Además, en acción conjunta entre la Fiscalía de Policía Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Colombiana, se dio con el paradero de Ivier Antonio Ortega Pastrana, alias Romaña, integrante del Estado Mayor de los Caparros y señalado hombre de confianza, de Emiliano Alcides Osorio, alias Caín, máximo cabecilla de la estructura ilegal. Pekín mantiene su estado de alerta y continúa realizando pruebas de coronavirus a su población tras sumar cientos de positivos a raíz de un nuevo brote detectado la semana pasada en el mercado mayorista de la capital, que según los expertos está bajo control. Tal y como avanzó ayer el jefe de epidemiología del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, Wu Songyun, la ciudad solo registra 25 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, aunque son cuatro más que en la víspera, podría ser un indicio de que apenas están detectando nuevas infecciones en la capital. Desde que comenzó el brote, Pekín acumula 183 positivos, de los cuales dos están críticos y 11 en estado grave, afirmaron hoy las autoridades municipales. Además, queda aún 293 casos positivos en China y 5.853 personas todavía están ahora en observación, las cuales deben pasar un periodo de aislamiento de 14 días, según las cifras oficiales. Mientras, continúan las pruebas de coronavirus para empleados de restaurantes, universidades y mercados, así como las restricciones para salir de la ciudad. Pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información en CNS Noticias. Es en serio, cuide su vida y la mía, permanezca en casa, allí está a salvo. Al salir, use siempre el tapabocas, monitoree permanentemente sus síntomas, mantenga mínimo dos metros de distancia entre personas y lávese las manos por 20 segundos cada tres horas. Ahora le toca a usted, Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su Destino y los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su Destino y los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Aguas y Aguas Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mojese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frote el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frote la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días, cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Los quebradas es empresa de la Cédula Comercial Inducentro, Los Reyes y Molinos en las canchas. ¡Gracias por ver el video! Dios te está llamando para sanarte de esa enfermedad. Si tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, si tienes problemas en la parte sentimental, laboral, espiritual, hoy Dios quiere bendecirte a través de una consulta personal con Descubriéndolo Paranormal. Llama ahora mismo y con tu nombre y tu fecha de nacimiento recibe completamente gratis una asesoría espiritual completa y detallada, en donde sabrás a través de tu nombre y tu fecha de nacimiento qué está sucediendo con tu vida, por qué no te rinde el dinero y la raíz de tus problemas. Llama ahora mismo y como si fuera poco recibe completamente gratis en consulta personal, la Cruz de Galilea, el diagnóstico a través del detector espiritual de órganos y lo que es la desintoxicación iónica. Mucha atención, son tres bendiciones en una sola. Dios los bendiga y recuerden, paz amor y buena vibra. Les queremos recordar información importante de la Secretaría de Hacienda. Lo primero es que tenemos ampliado nuestro calendario tributario. El vencimiento del 31 de marzo que tiene descuento por pronto pago fue ampliado hasta el 30 de junio del año 2020. Este importante descuento es del 10% del impuesto de todo el año más un 5% adicional. Sí canceló su impuesto predial antes del 31 de marzo del año 2019. Lo segundo es que tenemos una reducción importante en la tarifa de industria y comercio para el sector del turismo. Es una reducción del 60% que este sector no tendrá que cancelar durante el año 2020. Estas importantes medidas las hemos tomado en consideración con nuestros ciudadanos, con nuestros contribuyentes, para que solventen su caja, para que en este momento no tengan una carga impositiva grande y podamos seguir contribuyéndole a esta hermosa ciudad de Pereira desde las diferentes actividades económicas que cada uno de nosotros desarrollamos. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Es en serio Cuide su vida y la mía Permanezca en casa Allí está a salvo Al salir, use siempre el tapabocas Monitoree permanentemente sus síntomas Mantenga mínimo 2 metros de distancia entre personas Y lávese las manos por 20 segundos cada 3 horas Ahora le toca a usted Pereira Gobierno de la Ciudad Capital del Eje Con la llegada del segundo puente festivo en junio, autoridades en movilidad recomiendan a los conductores a manejar con prudencia y evitar siniestros viales en Pereira y en Risaralda. Desde el Instituto de Movilidad de Pereira hacen un llamado a todos los conductores para que acaten las medidas que se tienen establecidas para este fin de semana con puente festivo debido a que en la anterior fue notable el mal comportamiento de los actores viales Desde el Instituto de Movilidad de la Ciudad de Pereira queremos hacer un llamado a atención muy especial a todos los actores viales, especialmente a los conductores Vemos con preocupación que el fin de semana pasado aumentaron los accidentes en las calles de la ciudad Adicional a lo anterior, una persona fue judicializada por conducir en estado de embriaguez y ocasionar un accidente donde se había involucrado una menor de edad Es importante que nos autorregulemos, nos controlemos al momento de conducir en las vías El llamado también es para que respeten las señales y normas de tránsito, además de no conducir bajo los efectos del alcohol No mezclemos gasolina y alcohol, no solamente por la sanción administrativa, sino también por la sanción penal que puede llegar a ocasionarse si conducimos bajo dichos efectos Entonces el llamado es para que este fin de semana que vamos a celebrar el día de padre, no mezclemos gasolina y alcohol Respetemos los semáforos, respetemos los pares, respetemos la autoridad de tránsito y hagamos caso cuando nos requieran El fin de semana pasado en Pereira fueron impuestas 228 órdenes de comparendo por el mal comportamiento de los conductores Fueron inmovilizados 50 vehículos entre motos y carros y se registraron 29 accidentes de tránsito, de los cuales 4 personas resultaron lesionadas Este próximo domingo 19 de junio se conmemora el día del padre, una fecha para recordar la dedicación, el esfuerzo y la valentía de los padres en la formación y crianza de los hijos Este domingo 21 de junio se celebra en Colombia el día del padre, un día donde se destaca la labor paternal Y este, al igual que el día de las madres, muchos tendrán que celebrarlo a través de la distancia Con una llamada o videollamada para compartir un rato con ese ser querido debido a la cuarentena Hoy nuestro canal quiere resaltar a esos hombres que luchan cada día por sus hogares Convirtiéndose en el pilar de la familia, quienes con sus deberes, amor, protección y esfuerzo Se dedican a formar a los hijos con las mejores virtudes posibles Aquellos obreros, camioneros, doctores, abogados, empresarios A todos ellos se les extiende unas felicitaciones en su día ¡Feliz Día del Padre! Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Gracias. Gracias. www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Superpatitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tanguy. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables. Y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Pago electrónico Serviciudad Sigue los siguientes pasos. 1. Ingresa a la página web www.serviciudad.gov.co Y da clic en Pague su factura 2. Ingresa el número de cuenta dos veces y haz clic en Continuar 3. Selecciona el tipo de persona y banco donde tienes la cuenta bancaria, de donde se va a hacer el débito del pago de la factura y luego da clic en Continuar 4. Verifica la cuenta y el valor a pagar y luego da clic en Aceptar para finalizar la transacción. Ten presente nuestros otros puntos de pago. Rede Ban Multicolor Empresa de Energía de Pereira Banco de Vivienda Banco Sudameris Apostar El cual es la mayor empresa de recaudo con 350 puntos entre Pereira y Dos Quebradas y Banco Colpatria Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co Para descargar facturas puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntostributarios.pereira.gov.co Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Recibe hasta el 15% de descuento.pereira.gov.co Recibe hasta el 15% de descuento.pereira.gov.co Use siempre el tapabocas. Monitoree permanentemente sus síntomas. Mantenga mínimo 2 metros de distancia entre personas. Y lávese las manos por 20 segundos cada 3 horas. Ahora le toca a usted. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. En el siguiente informe, conozca cuáles son los beneficios que podrán acceder con el pago de comparendos en Pereira. Actuando según lo dispuesto por el Gobierno Nacional desde el Instituto de Movilidad de Pereira, anunciaron que el 31 de octubre de 2020 vence el primer plazo para obtener el descuento del 20% sin cuota de intereses para el pago de las órdenes de comparendo. Es momento de aprovechar los beneficios que ha otorgado el Gobierno Nacional, el cual tiene una fecha inicial. Al 31 de octubre, si usted pone al día su obligación, le van a rebajar el 100% de los intereses y el 20% del capital. Es decir, solamente va a cancelar el 80% de la orden de comparendo. Es una oportunidad que no se había presentado en la reciente historia del país. Es por ello que los queremos invitar a que se acerquen al Instituto de Movilidad a colocarse al día en dicha obligación para evitarse el cobro coactivo. Y posteriormente las medidas de embargo y secuestro de bienes. Además, a través de la página web www.movilidadpereira.gov.co podrán hacer el pago de estas deudas. Y allí, desde la comunidad de su casa, desde su equipo, desde su celular, pueden hacer el pago y colocar al día su obligación. Es importante mantener un historial crediticio limpio para poder acceder más adelante a cualquier tipo de crédito en el sector financiero bancario. Es por ello que los queremos invitar nuevamente a que nos coloquemos al día. Reiterar, 31 de octubre vence la primera fecha para este beneficio que nos ha otorgado el Gobierno Nacional para las órdenes de comparendo. Tenga presente contar con todas las medidas sanitarias para realizar los respectivos trámites del pago de los comparendos. Hasta aquí toda la emisión informativa de CNC Noticias. Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero del país, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal CNC Pereira, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. También nos pueden sintonizar por el Canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el Canal 97 en todo el eje cafetero. Que tengan todos un feliz puente festivo. Gracias por ver el video.